Sí, buenas tardes. Gracias, coordinadora. Pues, bueno, tengo el honor de presentar a José Merina Mora y Casa. Es fundador y presidente del Consejo de Administración de CompuSoluciones, una empresa integradora mayorista de soluciones de tecnología de información y comunicaciones. Licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana, cuenta con dos maestrías de la Universidad de Stanford, una en Ciencias de Ingeniería con especialidad en sistemas y la otra en Administración de Empresas con especialidad en finanzas. Un doctorado profesional en dirección de proyectos de ingeniería, también por la Universidad de Stanford. Cuenta también con una maestría en gobierno y políticas públicas por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Es presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Tras ocupar diversas posiciones a nivel local, regional y nacional, fue electo para el bienio 2021 y 2022 de forma unánime. En el 2007, la revista Expansión lo coloca entre los 100 empresarios más importantes de México. Fue nombrado emprendedor del año en el sector de tecnologías de información. Endeavor de Occidente lo reconoce por su trayectoria empresarial. Egresados y pare, le otorga el reconocimiento dejando huella. La Fundación Carlos María Bascal Carranza lo reconoce como líder empresarial con enfoque humanista. Es profesor invitado del IPADE. Participa en varios consejos de empresas, de universidades y de instituciones de beneficencia. Es miembro del consejo consultivo de NAFIN y de Citibank, de Citibank Amex. Y bueno, pues es un gusto tener aquí a José Medina Mora. Es un orgullo para nosotros jaliscienses. Nos sentimos muy bien representados. Es el primer presidente de Coparmex en 91 años. Creo que me comentó Pepe el otro día. Este, no sé, yo no lo veo. ¿Por dónde está Pepe? Ah, aquí estás Pepe, ya te digo. Este, es un gusto, es un gran amigo. Y bueno, en toda tu semblanza no viene todo, Pepe, porque digo, tengo el gusto de conocerlo. Y además es una persona que promueve siempre las buenas prácticas, las promueves y las prácticas. Me consta, hemos sido compañeros en algunos temas de responsabilidad social y empresarial. Y bueno, pues, un gran ser humano. Es un honor tenerte aquí en nuestra plenaria del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Y te doy la bienvenida en nombre de todos mis compañeros y compañeras. Pepe, adelante. Muchas gracias. Sí, este, muchas gracias, Gerardina, por la invitación, la presentación. Me da mucho gusto saludar también a Donatiu. Este, tiempo sin, sin vernos. Nosotros coincidimos cuando fuiste rector de la UDG. Hicimos ahí un gran trabajo en conjunto. Qué bueno que ahora nos nos volvemos a encontrar. Claro que sí, Pepe. Y mucho gusto en saludar a todos. Veo que también está Lorenzo Roel, compañero de batallas, temas de asuntos laborales, ahorita en esta discusión sobre la subcontratación. Y no sé si el tema que debamos abordar es precisamente la subcontratación, este, por lo actual que está, o un panorama un poco más general con otros temas. Pues, pues, ¿qué es lo que ustedes quisieran, Gerardina? Pues, bueno, José, aquí en la parte de la coordinadora, de Fabiola Loya, del coordinador Donatiu, que, bueno, acaba de salir, este, se había planteado lo del outsourcing, pero definitivamente, pues, ahora sí que las inquietudes que ustedes tengan y lo que quieran compartirnos, estamos iniciando este periodo. Y para nosotros es muy importante siempre el punto de vista de ustedes, nos enriquece para la toma de decisiones en varios temas que vienen muy importantes, que, de hecho, uno de los más importantes, pues, era lo del outsourcing, ¿no? Entonces, pues, adelante. Sí, gracias. Entonces, sí, me permitiría tocar algunos temas, aunque sea de manera general. Y sí, a lo mejor, este, podríamos profundizar con lo de la subcontratación, teniendo aquí a un experto como Lorenzo, pues, creo que él lo podrá hacer, este, de mucha mejor manera. Desde el punto de vista de Coparmex, el inicio de esta presidencia nacional, que, como bien decía Gerardina, en 91 años de existencia de la Coparmex, primera vez que un presidente de Coparmex, Jalisco, llega a la presidencia nacional, lo cual, bueno, pues, a mí me suma esa responsabilidad de representar a Jalisco y, desde luego, ahora, representar a la Coparmex a nivel nacional. Primero, partiría de poner los pies en la tierra ante la gravedad de la crisis que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19, el que hayamos rebasado ya esta cifra oficial de más de 150 mil fallecimientos y un millón ochocientos mil contagios, que, al ritmo en que van las vacunas, nos llevará muchos meses todavía el convivir con esta pandemia y que ha generado esta caída de la economía, ya no importa si es ocho o nueve por ciento, tampoco importa mucho si este año la recuperación es cuatro o cinco por ciento, en promedio nos llevará dos años recuperar el nivel de la economía que tenía, que teníamos en el dos mil diecinueve, pero con sectores muy golpeados. Entonces, lo que hemos planteado desde Coparmex es que para la reactivación económica, que sería, digamos, el segundo tema sobre la mesa, es muy importante lograr esta reactivación económica. Ya perdimos un millón cien mil empleos formales mientras estuvo cerrada la economía cinco meses, los cuales solo se ha recuperado la mitad y que, según Inegi, se perdieron diez millones de empleos informales, los cuales todavía falta por recuperar dos millones, han cerrado más de un millón de empresas, sobre todo micro y pequeñas. No estamos en condiciones de que se vuelva a cerrar la economía porque va a ser un golpe muy fuerte en el bolsillo de los trabajadores. Entonces, por eso la importancia de lograr una reactivación económica, pero al mismo tiempo de cuidar, evitar los contagios. Y desde ese punto de vista, desde Coparmex, hemos hecho un llamado a las empresas para que las que puedan trabajar de manera remota lo sigan haciendo y las que lo hacen de manera presencial sean muy cuidadosos con los protocolos, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado de manos. Hemos visto que los contagios se dan más en la reapertura social que en la reactivación económica, en estas reuniones familiares o reuniones en los domicilios particulares con amistades, pero también en espacios públicos como el tianguis, mercados, el transporte público. Y digamos que al ritmo que estamos viendo que aumentan los contagios, estamos lejos de tener una situación que nos permita con más tranquilidad la reactivación económica. Pero en este punto, la propuesta que hemos hecho a la Secretaría de Economía es parte de que después de la depresión del 29, los países entendieron que con una caída de esta profundidad se requiere la intervención del Estado. Y en ese sentido vemos cómo Alemania le apostó con 30% de su Producto Interno Bruto para la reactivación económica. Estados Unidos que empezó con un 13%, ahora el presidente Biden anunció 1.9 billones de dólares. Pero también en países de América Latina, Chile tiene un programa de apoyo a la reactivación económica del 6% de su Producto Interno Bruto, Perú del 12% y en México es menos del 1%. Nos parece que la acción del gobierno sí puede hacer diferencia. Y parte de las propuestas en la línea de los cuatro ejes que planteó la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, del apoyo a la empresa y al empleo, ahí hemos hecho propuestas, pues por un lado que el gobierno cumpla con su obligación de regresar los saldos a favor del IVA, que cumpla con su obligación de pagar a proveedores. Encontramos en el sureste del país una crisis económica importante por falta de pago a los proveedores, especialmente de Pemex. Pero también algo que se pudiera hacer, al menos temporalmente este año, es que hubiera esta compensación universal. Esta situación en donde podíamos utilizar los saldos a favor, por ejemplo, de IVA, para pagar impuestos sobre la renta. Esta administración estableció que pagáramos el impuesto sobre la renta y después pidiéramos las devoluciones. Tenemos empresas que tienen más de un año que no les han hecho estas devoluciones. En el rubro de incentivos para la inversión, hemos hecho propuestas, por ejemplo, para la depreciación acelerada. Hemos hecho propuestas para que se respete la ley, es decir, que haya certidumbre jurídica para la inversión, sobre todo ante la realidad de proyectos de inversión privada, como el de Constellation Brands en Mexicali, con las licencias otorgadas, cumpliendo la ley y los reglamentos, y una consulta del 5% del padrón, les cancelan las licencias. Esto nos preocupa mucho en el sector empresarial, es decir, ¿con qué confianza podemos, cada empresa decidir en qué vamos a invertir si luego viene el gobierno y dice, pues aunque cumplas con toda la ley, no puedes hacerlo? Ya hubo por ahí una amenaza de una planta en Topolobampo. Entonces, nos parece, desde Coparmex, que es importante defender esta libertad de emprender, así como también defender la libertad de expresión, y la libertad de educar, la libertad de elegir. En el tema de comercio internacional, que es el tercer eje que plantea la Secretaría de Economía, nos parece que esa es una gran oportunidad para México, el que podamos alinearnos a la economía de los Estados Unidos. Estados Unidos va a crecer 4% este año, que es lo mismo que cayó el año pasado, lo cual quiere decir que en un solo año van a recuperar todo lo que había caído. Y nuestra economía está correlacionada con los Estados Unidos, no al 100%, pero sí como un 90%. Si observamos las cifras de nuestras exportaciones, tenemos una superávit comercial, estamos exportando más de lo que estamos importando, porque los Estados Unidos ya están empezando a comprar. Desde luego teníamos inventarios disponibles, pero tenemos que poner la planta productiva a trabajar para poder surtir lo que nos van a pedir los Estados Unidos. Por otro lado, nuestras importaciones han bajado, porque el consumo ha bajado. Pero es la gran oportunidad para la reactivación económica. Y finalmente, en la parte, en el cuarto eje, que es la activación por sectores y por geografías, nos parece muy pertinente, porque si simplemente observamos que cuando la economía en el 2019 prácticamente no creció, donde creció marginalmente 0.1%, en la región, por ejemplo, Bajío, centro-occidente, creció 3.9%. Quiere decir que efectivamente hay regiones del país creciendo, del Bajío hacia arriba, pero regiones del país muy castigadas, con crecimientos negativos muy fuertes. Entonces, sí tenemos que hacer una estrategia por sectores y estrategia por regiones. Y paso rápidamente al tema de la subcontratación, simplemente señalando que desde el punto de vista de Coparmex, estamos de acuerdo en que tenemos que respetar todos los derechos de los trabajadores. Esto implica respetar su antigüedad, respetar sus prestaciones, el dar los de alta en el seguro social con el 100% de su salario, respetar el pago de la PTU. En segunda instancia, también decir que las empresas sí estamos cumpliendo con la ley. El día de hoy, las figuras de subcontratación, tanto externa como interna, son figuras legales y que en ese sentido, las empresas que utilizan estas figuras están cumpliendo con la ley. Además, que al revisar el pago de la PTU, en promedio, las empresas pagamos 22.2 días, de PTU, cuando se hace un sub en las empresas de más de 250 colaboradores, el pago de la PTU son 26.6 días en promedio. Y en este sentido, decir que la subcontratación es una figura utilizada internacionalmente, hay en el mundo 57.7 millones de trabajadores que tienen empleo gracias a la figura de la subcontratación, tanto subcontratación externa, conocida también como outsourcing, como la subcontratación interna, conocida como insourcing. Y esto ocurre en 32 países. Es una figura que ha sido avalada por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y que en México, 4.6 millones de mexicanos tienen trabajo gracias al esquema de la subcontratación. Porque esto le da flexibilidad a las empresas, pero también flexibilidad a los trabajadores. Por ejemplo, el 40% de los empleos en subcontratación son mujeres. Es decir, la mujer puede combinar sus tareas con el trabajo gracias a los esquemas de subcontratación. Pero también los jóvenes, 25% de los que trabajan en subcontratación son jóvenes que pueden combinar los estudios con el trabajo. En ese sentido, consideramos importante que se mantenga la figura de la subcontratación, la subcontratación especializada, tanto en temas accesorios al negocio central, pero también en temas centrales que son especializados. Y por otro lado, que se debe mantener la figura de la subcontratación interna, es decir, el insourcing. Estas son figuras que utilizan empresas internacionales, por ejemplo, en el sector de tecnologías de información, tenemos empresas establecidas en nuestro país que dan empleos a mexicanos y que dan servicios, unas en todo el continente americano y otras a todo el mundo, en donde le dan servicio a nuestro país solo en el 1% de su total actividad y el otro 99% entre el 1 y el 3 en México y entre el 97% y el 99% a otros países. De tal manera que si la decisión de este país es quitar la figura de la subcontratación, tanto externa como interna, estas empresas simplemente moverán esas operaciones a otros países. Entonces, el riesgo no es nada más el que no atraigamos más inversión, sino que se nos vaya la inversión que tenemos en nuestro país. En Jalisco, y en especial la zona metropolitana de Guadalajara, se ha convertido en el Silicon Valley de México. Las empresas de tecnología tienen una relación, una conexión directa con el Silicon Valley de los Estados Unidos en San Francisco. De tal manera que hay una movilidad de servicios, movilidad de colaboradores y en ese sentido, la competitividad que ofrecemos como país ayuda a atraer esta inversión. Entonces, terminaría simplemente diciendo que nos parece que debiéramos tener dos objetivos. al revisar la reforma de subcontratación. Un primer objetivo es que se respeten todos los derechos de los trabajadores. Y en ese sentido, entre paréntesis, si la autoridad ha encontrado empresas que no cumplen con la ley, deben ser sancionadas. Es decir, en esta imagen de que si en un árbol de manzana hay una manzana podrida, se debe cortar la manzana, no cortar el árbol. Entonces, ese primer objetivo es que se respeten los derechos de los trabajadores. Pero un segundo objetivo es conservar la competitividad del país. Consideramos en Coparmex que estos dos objetivos son viables si se permite tener la subcontratación especializada, como esta modalidad de subcontratación externa, y también la subcontratación interna. Y con esto, podríamos seguir siendo competitivos y además seguir creando empleos, que en estos momentos en que ya perdimos muchos empleos, nos parece que no es momento para poner en riesgo el perder más empleos. Hasta aquí dejaría mi participación y atento a las preguntas y comentarios que tuvieron. Muchas gracias, Pepe. Habíamos pensado que participaras después Lorenzo de Jesús Roel y después Pablo Mendoza García y dejar un espacio para preguntas. ¿Está correcto? ¿Está bien? Sí, perfecto. ¿Está adecuado el tiempo? Ok, perfecto. Entonces, paso coordinadora a presentar a Lorenzo de Jesús Roel. Es presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, presidente del Comité de Coparmex para Asuntos de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, y de la Organización Internacional de Empleadores, OIE, coordinador de la Comisión de Derecho Laboral del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y miembro de la Junta Menor del propio colegio. Licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle de la Ciudad de México. Egresado de la primera generación de la maestría en Derecho Laboral de la Escuela Libre de Derecho. Tiene más de 36 años de experiencia como asesor patronal en Derecho del Trabajo. Director de la firma Roel Asociados, con oficinas en las ciudades de México, León, Guanajuato, Torreón y Torreón, Coahuila. Miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y de la Comisión del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de dicho colegio. Miembro activo del ANADE, Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados. Representante y vocero patronal ante el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Bienvenido, Lorenzo Jesús Roel. Pues, les cedemos el uso de la voz. Muchas gracias y un honor tenerte aquí en la plenaria. Gracias. Gracias, Jardina. Primero, agradezco mucho la presentación y por el gusto de saludarte, aunque sea por este medio, que además es un medio interesante que estamos aprendiendo. También, bueno, primero les mando un afectuoso saludo de nuestro presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomeli, quien les mando un afectuoso saludo. Y también un afectuoso saludo a la diputada Fabiola Loya Hernández, quien ahora es coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Y, por supuesto, al diputado Donatiu Bravo, con quien hemos tenido varias participaciones y reuniones con la diputada Marta Angélica, que también hemos coincidido en otras reuniones. Y no me extiendo a nombrar a todas y a todos con el gusto de saludarles. Y yo trataré de enfocarme en esta parte, sí, al tema de su contratación. Pero saludo también a mi querido amigo José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, que, como bien dijo, hemos sido y participado en muchas batallas en Coparmex, a quien él sabe que le tengo un grandísimo afecto. En esta parte les comentaba, bueno, y que también nos acompaña Pablo Mendoza, el presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, que posteriormente platicará con ustedes. En relación a la subcontratación, simplemente ustedes recordarán que yo creo que vale mucho este antecedente. Platicábamos en el 2019 otra iniciativa y que a final de cuentas traía complejidades, sobre todo en la figura de la subcontratación, en donde prácticamente, como bien mencionó José Medina Mora, la preocupación del sector es que las reglas que ya contiene la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto sobre la Renta, los elementos que tienen las instituciones de seguridad social, pues ya tenían elementos, sobre todo para algo que nos preocupa al empresariado, al sector representativo y a todos los mexicanos, es cuando se utiliza la figura de la subcontratación para defraudar al fisco, a los propios trabajadores, a la seguridad social y que de una u otra forma también provoca competencia de leal en el empresariado y que ese era el camino hasta febrero del año pasado en donde, pues prácticamente de común acuerdo, ustedes recordarán, no con ustedes, pero en la Cámara de Senadores, pues hubo una mesa de alto nivel en donde se llegaron acuerdos de cómo se podía combatir esa práctica nociva y que a final de cuentas pudiera el empresariado en general utilizar la figura de la subcontratación porque pues es una figura que se utiliza en el mundo que utilizamos en México y que a final de cuentas nuestros socios comerciales México y Canadá, perdón, Estados Unidos y Canadá la utilizan y que a final de cuentas les permite a las empresas en general pues ser competitivas y productivas sobre todo en fórmulas en donde las empresas pues se dedican a su actividad principal y no se distraen con otras actividades que puedan realizar empresas propias en lo que a esa subcontratación se le llama con el anglicismo outsourcing o las empresas externas que también se le llama outsourcing. En esta parte y en el proceso que por supuesto todos ustedes conocen es la iniciativa que presentó el presidente de la república en noviembre del año pasado donde la principal preocupación que hubo en el sector es que empezaba con la prohibición de la figura de la subcontratación y a final de cuentas una figura que es legal en el mundo y de una de otra forma no era conveniente prohibirla precisamente por el tema de competitividad en las empresas y como mencionó José Medina Mora desde el sector empresarial hemos coincidido que es una figura que debería de conservarse y que sobre todo en las actividades de prestadoras de servicio u operadoras en empresas propias que precisamente están encaminadas a especializarse en ciertas actividades relacionadas con el personal y que me desconecto un momento aquí sigo que a final de cuentas en esta fórmula lo que hemos insistido es que se debe por supuesto priorizar combatir el mal uso de las o las malas prácticas en el uso de la figura de la subcontratación y en esta parte la iniciativa que está en proceso como ustedes saben pues el corazón es que no continúe utilizando la figura de la subcontratación y que como también lo mencionó José Medina Mora pues tiene más impacto en algunas empresas que le llamamos intensivas en capital y no tanto en las intensivas en trabajadores y que también pues tenemos un antecedente de una fórmula fiscal que complica mucho la parte de la participación de los trabajadores en las utilidades que como ustedes saben es un 10% sobre las utilidades pero que van relacionadas más con reglas fiscales del artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta que les platicará Pablo Mendoza y que por eso el sector ha propuesto que ante ese impacto provocaría el no poder utilizar la figura de la subcontratación de personal pues fijemos un un límite de pago que es parte de la del diálogo que se tiene ahorita con el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Trabajo en buscar de común acuerdo esa cantidad límite y que por el otro lado también de común acuerdo con la Secretaría de Trabajo que lo hemos platicado que se fije una protección a los trabajadores que en la actualidad están recibiendo cantidades superiores a lo que pudiera ser ese límite de 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 pago en esta parte uno de los temas que también tenemos en en la mesa y que para el sector es muy importante es que la naturaleza del proceso y que es totalmente atípica a cualquier reforma legal y como ustedes saben se firmó un acuerdo tripartito pero con un compromiso de hacer adecuaciones antes de que entre en vigor la la reforma a la Ley Federal de Trabajo pero sin conocer los contenidos y las adecuaciones que se le van a hacer en este proceso lo que nosotros hemos señalado es que nos convendría mucho por seguridad jurídica a las empresas y a los propios trabajadores que a partir de la entrada en vigor de la reforma tengamos un periodo si fuera posible de seis meses como se platicó en un inicio porque como ustedes saben pues hay trámites ante las propias autoridades hacendarias ante el SAT trámites con notarios y que derivado de la pandemia son trámites que se han vuelto lentos precisamente por las precauciones que tienen las autoridades y por lo tanto esa petición la tenemos todavía en la mesa de ese que es muy conveniente ese periodo transitorio también hemos señalado que en la nueva fórmula como ustedes saben se ha propuesto que se permita la subcontratación de servicios especializados y de obras especializadas que no tengan relación con el objeto social o con la actividad económica preponderante pero también en esta parte requerimos una definición porque como lo hemos mencionado a veces los objetos sociales de las empresas son muy amplios y adecuar en este proceso todos los objetos sociales de las empresas en México que son miles es muy complejo y convendría mejor reglas más específicas prácticamente una descripción de las actividades que se pueden realizar tanto en servicios especializados como en obras especializadas precisamente para que las empresas estén en oportunidad de analizar esta nueva oportunidad ya sea con empresas propias o con prestadores de servicios externos para en su momento también estar preparados a los trámites que en su momento se tengan que realizar ante la Secretaría de Trabajo porque como ustedes saben también otro de los alcances de esta fórmula es que las empresas prestadoras de servicios especializados y de obras especializadas van a tener que registrarse ante la Secretaría de Trabajo y que inclusive yo creo que no existe el dato del número de prestadoras de servicios especializados y de obras especializadas y que por lo tanto también si no existe este periodo de transición pues podrán provocar la propia autoridad se bloquee en esos trámites otro tema muy importante que en este proceso tenemos es hay actividades empresariales que deberían de considerarse como excepciones permitidas las las nuevas fórmulas en las grandes empresas en los grandes corporativos existen lo que le llamamos servicios coordinados o complementarios que en su momento le presta una o algunas de las empresas a las demás empresas y para no confundirlo con prestación de servicios especializados sería conveniente incluir esta parte de excepcionalidad en el contenido de de la iniciativa para que en su momento existan reglas claras en las actividades y le permitan a las empresas prestar estos servicios internos como son servicios legales servicios administrativos administración de de nómina y una serie de actividades que regularmente presta una o varias empresas a las diversas empresas que existen y también existen otros temas complejos en industrias especializadas y sobre todo en las de generación de energía y en las que tienen actividades la parte extractiva de petróleo que luego existen equipos muy especializados que las empresas propietarias de los proyectos no operan y que operan regularmente técnicos muy especializados de las empresas que proveen este tipo de equipos especializados que también en ese caso deberíamos de tener excepciones en la ley de trabajo para quienes en esa parte de técnicos especializados puedan desarrollar las actividades a nombre de quienes proveen de estos equipos especializados y otro tema también de situaciones especiales que existe en el campo la necesidad de que se provean servicios especializados por temporada y es cuando se recolectan productos en el campo y picos en algunas industrias como en la hotelera ustedes saben que las temporadas altas requieren de contratar personal capacitado y que regularmente a veces bueno en muchos de los casos se requieren empresas que se dediquen a esa actividad tanto de contratación en algún momento como al terminar la temporada y dar por terminada las relaciones de trabajo y así evitar conflictividad en las relaciones de trabajo es una reforma para el sector patronal de mucha importancia y que a final de cuentas si no quedan las reglas con la flexibilidad suficiente pues vamos a tener problemas graves de competitividad de las empresas y el propio nuestro propio México pues se puede convertir en poco competitivo en nuestras relaciones comerciales y por eso pues precisamente es nuestra propuesta no me extiendo más porque si no voy a quedar con todo el tema que espero abunde mi querido amigo Pablo Mendoza muchas gracias muchísimas gracias Lorenzo y ahora pues le damos la bienvenida a Pablo Mendoza García socio director de Crowd Glosser representante de la firma Crowd Global egresado de la Universidad La Salle con mención honorífica miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y de la Internacional Fiscal Association coautor del libro Operaciones Financieras Derivadas editado por la Bolsa Mexicana de Valores y coautor de diversos libros editados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC expresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC durante el periodo 2004 y 2005 actualmente es presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial Máxima Cúpula Empresarial de nuestro país y presidente del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera es consejero y comisario de diversas empresas y participa activamente en los gobiernos corporativos de diversas entidades ha sido catedrático en la UNAM Universidad La Salle y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey bienvenido Pablo un gusto tenerte con nosotros muchas gracias muy amable te saludo con afecto Geraldine Herrera y por supuesto también a la coordinadora Fabiola Loya por la invitación así como al ex coordinador Tonatiuh Bravo hago extensivo también el saludo a tanto a Lorenzo y por supuesto a nuestro presidente Coparmes José Medina Mora muchas gracias un honor el poder hacer uso de la palabra que ante tan prestigiado foro y por supuesto agradezco a todas las demás diputadas diputados que se encuentran aquí muchas gracias por escuchar la voz del sector empresarial en este caso representado por Coparmex y por el CCE yo me voy a referir ya para no repetir a dos temas fundamentales competitividad y seguridad jurídica elementos fundamentales para poder invertir elementos fundamentales para poder crecer si no hay inversión no hay crecimiento que es lo que necesita el país obviamente ser atractivo tanto para los inversionistas nacionales como para los inversionistas extranjeros de aprobar esta reforma el impacto puede ser terrible quizá no lo dimensionamos pero cualquier negocio nacional extranjero hay un capital que se invierte hay un presupuesto hay un retorno de inversión las inversiones extranjeras sin duda han evaluado en base a esa seguridad jurídica un retorno de inversión fundamental basado en la legislación que existe y en los años posteriores a la inversión para poder tomar esas utilidades y que el cambio sea vertiginoso para que de pronto le digamos al mundo que no hay ya su contratación en México no nos deja muy bien parados en la competitividad de ese tipo de contratación cuando le digamos al mundo que la tasa del impuesto sobre la renta por la utilidad generada es del 30% pero que existe otra tasa que siempre ha existido pero con base legalmente hablando el 13 y el 15 de la EF del trabajo se han constituido empresas outsourcing empresas outsourcing las correctas las ortodoxas a las que estamos acostumbrados en el CCE y por supuesto aquellas perversas con esquemas agresivos esas se tienen que erradicar y nos sumamos a los esfuerzos pero cuando le digamos al mundo que tenemos tres aspectos que no nos ayudan a la inversión y al crecimiento que serían no tenemos ya su contratación ya no es el 30 ahora es el 10 porque hay que incorporar a los trabajadores y aparte se nos genera una inseguridad jurídica porque existen tenemos un problema de falta de legalidad en elementos sustantivos en la constitución para que se nos definan algunos conceptos que generan incertidumbre me voy a explicar ya se mencionó la subcontratación me voy a la parte de competitividad México tiene una gran actividad mundial México está exportando 1.7 veces más que la suma de todo lo que exporta América Latina y el Caribe es una cantidad impresionante el 90 con un solo país Estados Unidos desde el 90 el 51 son maquiladoras y de eso es un gran porcentaje el sector automotriz y hay una gran inversión nacional y extranjera muy vinculada con sectores fundamentales como la industria maquiladora sector agropecuario y muchos otros sectores productivos todos bajo un modelo del 30 por ciento ahora tendríamos el 30 más el 10 nos llevaría al 40 por ciento cuando hablamos del 40 por favor así es de objetivo seríamos el país más caro del mundo no hay otro país no hay otro país que tenga tasa del 30 más el 10 oye hay reparto de utilidades sí en Perú en Ecuador algo en Chile con tasas y bases diferentes en los socios comerciales sí también lo hay como Brasil en los países de la OCD como Australia Bélgica Canadá Alemania Francia pero no es obligatorio y las tasas son entre el 1 y al 6 repito no es obligatorio y en algunos casos se depositan a tus fondos para el retiro en México sería obligatorio en México estaría mermada la inversión nacional y extranjera pero además mermada en este momento porque entraría en vigor en forma inmediata qué proyecto el que ustedes gusten el de nacional y extranjero de pronto en su inversión te ves sorprendido que tus flujos que tu rentabilidad treine un cambio drástico falta de seguridad jurídica no somos competitivos nuestro socio comercial a quien exportamos el 90% la tasa máxima es del 21% obviamente no hay reparto de utilidades si hay impuestos estatales pero estos impuestos estatales no llegan al ni siquiera al 30% sumado llegaran al 27 al 28 del 21 más el impuesto estatal estoy hablando de los más caros pero hay 6 estados entre ellos Texas que no tiene impuesto estatal que estamos compitiendo 30 contra el 21 contra Texas que estaríamos compitiendo el 40 contra el 21 contra Texas es probable lo sabe el señor Biden el presidente de los Estados Unidos advierte la posibilidad de un posible impuesto de impuesto a la renta que es solo del 21 al 28 aún subiéndolo seguimos siendo un país que seríamos no competitivos por eso es fundamental por eso es toral ese tope porque el reparto de utilidades como está hoy en día obligación constitucional se reparte pero no en función a la productividad un trabajador que trabaje los mismos días y tenga el mismo salario pero otro es más productivo que yo gana lo mismo de una PTU se reparten conceptos que no van directamente al producto de la generación por la mano de obra versus la utilidad base de la PTU hay temas como ganancias de capital intereses regalías ventas de activo fijo muchos temas que no tienen esa proporción directa hoy en día les pongo el ejemplo de la industria eléctrica cuántas inversiones eléctricas hay inversiones con pocos trabajadores y la utilidad esos trabajadores se podrían llevar más que cualquiera de los socios este que están ahí y eso es lo que distorsiona por eso la mayoría de las empresas optó por un marco repito legal del artículo 13 y 15 y formó sus prestadoras de servicio y como muy atinadamente lo menciona nuestro presidente Copermex todas las empresas han cumplido satisfactoriamente las empresas que avalan el decir soy una empresa legalmente constituida legalmente en mis obligaciones fiscales de seguridad social en fin de retenciones claro hay otras que esas por supuesto las señalamos exhortamos nos sumamos a los esfuerzos y para ello el CCE puede decir y abrir los ojos a todas las autoridades porque fue el primero en levantar la mano hace algunos años para decir hay esquemas perversos el que lo detectó fuimos nosotros que lo que sugieren en aquel entonces el ingeniero subiría jefe del SAC establezcan un criterio no vinculativo digan que no se valen las empresas cooperativas en nombre colectivo oye ya le dieron la vuelta porque redactaron que en forma directa hay que ponerla o indirecta porque están montando una sociedad oye ya utilizaron sindicatos oye nosotros somos los que lo hemos señalado repito subcontratación falta competitividad impuestos falta competitividad y termino señalando la seguridad jurídica es fundamental necesitamos como en cualquier espacio ustedes como diputados tenemos ya un disfrute de que hay un periodo de vacate o legis la iniciativa el 8 de septiembre diputados el 15 de octubre 31 senadores 15 de noviembre se publica y del 15 de noviembre el 31 son las reformas fiscales para analizarlas implementarlas difundirlas acá al día de hoy no sabemos si los servicios compartidos se van a poder o no ha habido algunos foros pero falta precisarlos oye falta precisar si yo tengo una empresa que celebra un contrato de maquila servicios de maquila oye es su contratación pues no porque no ponen a disposición trabajadores que nos los digan para la seguridad jurídica oye en la logística el transporte todos esos corporativos hay empresas que no requieren personal que lo debe detener todas las autoridades necesitamos la seguridad una holding la empresa controladora la que solamente tiene accionistas o la que tienen solamente las patentes las marcas hemos señalado una serie de temas que faltan esa seguridad faltan esas reglas y tan pronto se apruebe se requieren que se emitan las reglas y tan pronto se aprueben esas reglas pues entrará en vigor debe de ser así al parecer hay un hay una intención ojalá de sí implementar con un periodo de transición pero que se reconozca en ese periodo de transición que sería sí deducible sí acreditable porque ha habido manifestaciones que mientras que no se corrigen sería no acreditable y por supuesto en el fondo tiene razón es erradicar aquello que está malo pero los que sí cumplen necesitan tener todas esas reglas para ver si conviene porque es válido si conviene mejor fusionar la prestadora de servicios si conviene mejor constituir otra empresa donde se puedan poner ciertos trabajadores ahí y otras a la parte operativa al área comercial a la que compra a la que vende todo eso son razones de negocios que requieren tiempo en suma necesitamos que haya esa digamos consideración mundial nacional de la seguridad jurídica de la competitividad y de la subcontratación que ojalá se considere porque de lo contrario pues así es la reforma no nos seríamos uno de los países quizá más caros de los países que no nos daría la seguridad jurídica y con una práctica que muchos países tienen muchas gracias muchísimas gracias Pablo gracias